¿Qué es la ley de comisiones de fomento? Soy el comisionado de Mencue y mi nombre es Hugo Rubén Najul. Sí, sí, la verdad, dos modificaciones importantes como es la ley de comisiones de fomento y la modificación de tierra, o sea, dos leyes que nos van a permitir trabajar de manera mejora en nuestra comunidad, ¿no? Trindando un montón de cosas que trae aparejado estas leyes. La ley de comisiones de fomento es importante porque nos va a dar un poco más de... a nosotros nos va a agilizar el trámite, o sea que nosotros por ahí nos veíamos impedidos por ahí de gestionar alguna cosa porque los roles, si bien el espíritu de la ley cuando se hizo estaba bien hecho porque era democrático como es hoy, pero bueno, había algunas dificultades que no permitía por ahí agilizar esos papeles o esas pequeñas gestiones que había que hacer con el vecino y demoraban un montón de tiempo. De esta manera va a permitir que sea un poco más democrático el que el vecino pueda gestionar junto al comisionado de fomento, la figura del comisionado de fomento importantísima también que viene de la ley de antes, así que bueno, esto para nosotros es un gran avance. Y lo de tierra concretamente lo que pasa es que las comisiones de fomento hace muchos años que tienen muchas tierras fiscales dentro de los égidos de la comisión de fomento y muchos de ellos no tienen el acceso a poder acceder a la titularidad. Hoy esto de la modificación de la ley lo que va a permitir que ese vecino pueda tener el título de propiedad, que le va a permitir contar con la propiedad de su terreno que es no posa menor y que bueno, que eso le va a permitir a sus hijos, a sus ancestros tener un título que bueno, que es de ellos y no estar en una tierra fiscal que bueno que es un poco estar a la deriva de todo esto. Entonces esto permite un poco arreglar todas estas condiciones de vida de las comisiones de fomento como muchas otras cosas que vienen pasando. La conectividad, la modernización, los avances de gas, el avance de muchas cosas que el gobierno este, Juntos Somos Río Negro, ha avanzado en muchas cosas que hoy las comisiones de fomento han cambiado rotundamente para mejor. Muy bien.